¡Hola! ¿Cómo se conocieron? Era el opening de Dragon Ball. Sonó la canción, sí, yo sé raro que suene un cumpleaños, pero bueno, sonó. Cuando éramos jovencitos todavía. Estábamos en una iglesia. Yo la conocí en un concierto. Estaba cantando y de la nada pues estaba como que buscando a quién mirar porque obviamente para no ponerme nervioso y justamente la vi a ella. De pronto veo a este chico alto así con los ojos cerrados cantando y dije, ahí me hizo el click y dije, a este chico lo tengo que conocer. Estaba trabajando y empecé a sacar fotos y la vi. Y que tenía una mirada picaresca. La vi y simplemente no podía decirte que fue una cosa, sino que toda ella me enamoró. Su voz, que a mí así de verlo, no me gustó de decir ¡guau! No pensé mucho, solamente dije ¡qué bonita! Su cara, su cuerpo, su talento que tenía ya desde esa época. ¿Qué opinas de la carta de amor? Yo siento que, hey, los mensajes se pueden borrar, como, pero la carta es más personalizada y tú puedes plasmar los sentimientos. Muchas veces somos malos para las palabras, pero cuando uno escribe... No, a mí me encanta. ¿A qué mujer no le gusta que le escriban algo? Hay frases, por muy cortas que sean, que penetran al corazón. Me parecen súper románticas, me encanta que un hombre haga las cosas a la antigua. ¡Uh, judía! No todavía. Bueno, no le gusta escribir mucho, es detallista en otras formas. De hecho, yo nunca he recibido una. Hace muchos años que ya no recibo una carta. De él nunca he recibido una carta. ¿Le gustaría recibir una carta? Pero me gustaría escribirle una. No. 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 amor, el que te quiere y te ama, Germán se llama.